Tenemos 12 botellas, 7 locaciones por visitar, así que nos vamos en esta aventura porque el día de hoy vamos a mostrarles qué es lo que pasa detrás de bambalinas. Buenos días, este es el spot que vamos a hacer para Juegos del Sol, estamos acá en las instalaciones. Amigos, vamos a armar la cámara. Ya se vienen en las botellas, vengan, vengan. Esta es la caja, acá vamos a tener el jugo de guayaba. Miren este empaque, qué belleza. Hola, buenos días, estamos en Cantoras. Hoy día tenemos planeado realizar un poquito de contenido en cuestión de videos y comidas tradicionales. en Cochabamba. Uno de los trozos más complicados, cenital, 90 grados. Voy a tener que subirme así, esperamos que no pase nada. Primera locación que terminamos, ahora nos vamos a la segunda locación que es el Lapin. Familia, llegamos al Mercado San Antonio donde están los famosos Lapins de la Cancha. Aquí el Lapin es espectacular, así que vamos a hacer unas tomas espectaculares con... ¿Quién es el Salto? Una delicia, Cochabamba. Mira, segunda locación, ahora vamos a la tercera. Está bien cansada. Llegamos a nuestra tercera locación, mírense, este es el famoso Palacio del Silpancho. Vamos a combinarlo con jugos del sol, miren. Lo estamos limpiando para que la toma salga de la mejor manera. Esto es aesthetic, ¿eh? Aesthetic. Por aquí. Aesthetic. El Palacio del Silpancho. Vamos a pegar nuestros tickets. Los que vengan, sáquense una foto. Familia Latina y dejados. Acá es donde nació el pique, se llama Miraflores. Es la cuarta locación. Estamos en el restaurante Miraflores, donde nació el pique Marche. Usted es el crack, ¿no? Tienen puertas los niños. ¡Esta experiencia, hermano! Llegamos a este lugar tradicional que se llaman Las Carmelitas. Acá hacen unas empanadas tradicionales. Así que, bueno, vamos a ver si vamos a grabar. Quinta locación, Las Carmelitas, empanadas tradicionales. Miren, empezamos con 12 botellas. Ahora nos faltan las últimas tres. Esperemos que alcance, por supuesto que sí. Así que, ahora, comida de noche. Familia, llegamos al sexto lugar. Penúltimo, el escorial. Español, pollos, canasta, bros. Vamos a pegar nuestro sticker acá, para que todas las personas que vengan puedan comer este rico, rico pollo a la canasta. Así que, Familia Latina, in the case. Familia Latina, estamos en la séptima locación, Tablanga. Algo que mucha gente sabe es que venimos a estos lugares a comer, pero la realidad es que trabajamos arduamente para que todo lo que queremos en nuestra mente salga de la mejor manera. Después de más de siete locaciones, empezamos ocho y media y estamos terminando... Nueve y media. Nueve y media. Un tour increíble con Juegos del Sol. ¿Cómo te sientes? Encantada. Pero feliz. Sí. Así que... Venga, venga, venga. Un agradecimiento especial a Juegos del Sol, que nos abrió las puertas, que confió en nuestra creatividad y es por eso que el video que van a ver a continuación es una muestra de que los cochabambinos tenemos una excelente gastronomía y también que nuestros productos son de alta calidad. Así que, consumamos lo nuestro y ¡Ánimo! Estamos en Las Tablangas, en La Potosí, y vamos a dejar nuestros tickets de Familia Latina porque nos han recibido muy bien. La comida que es muy rica. Entonces, cuando venga... Familia Latina... In the House. Llegará una selfie, algo así para que venga.